Este caso que es tan importante para nosotros, siempre vigente y esperando que algún día se haga la justicia. Sí, bueno, haciendo desde nuestro punto lo que podemos, o sea, tratar de presionar o tratar de, no sé, de presionar o insistir como para que este caso algún día lo trabajen, sea tomado en cuenta, vean, vean el legajo que fue bastante amplio, el expediente, que la justicia básicamente haga su trabajo en esto, que tan importante es, yo creo que para nosotros y también lo nombro y lo reitero, para que cada uno también, cada una de las personas que vivimos en esta ciudad como en el territorio de Santa Fe y de nuestra Argentina, no se sienta vulnerable que esto le puede llegar a pasar a cada uno. Mira, aparte la confianza en la justicia que es tan importante sobre todo por lo que está pasando, yo reciente preguntaba fuera de cámara en qué ha avanzado, ha pasado un año más, ha avanzado en algo, ¿hay algún imputado, hay algún detenido? ¿Qué novedades hay de la causa? No, 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 o sea, es básicamente una reiteración de lo que fue el año anterior, el 25 de enero del 2021, que no pasó nada, no tuvimos noticias y no hubo nada, no hubo ni avance, ni comunicación de parte de la justicia, si lo hacen internamente, no sé, la verdad que desconozco porque no te informan, así que nada, estamos en veremos y esperando ver qué es lo que se puede llegar a lograr. Pero, digo, ustedes como familia siguen insistiendo año tras año, digo, a lo largo de los 12 meses, tratando de que se active la causa, de que busquen y que se sepa qué fue realmente lo que sucedió. Sí, tal cual, es como que nosotros a través de diferentes medios, diferentes acciones, tratamos, insistimos, nos comunicamos, hablamos con el abogado que teníamos, hablamos con los abogados, a ver qué es lo que se puede llegar a hacer, básicamente, como siempre digo, para que laburen, para que trabajen el caso este que creo que para la sociedad, para nosotros es tan importante. Ha marcado a todos, sin duda, yo hoy te preguntaba, ¿le sorprende eso? Digo, porque cuando suelen tomar una trascendencia importante, como fue el caso de tu padre, que tomó trascendencia prácticamente a todos los medios provinciales, a gran parte de los nacionales también, la justicia suele acelerar los procesos, suele trabajar de otra manera, suele ponerse de lleno, ¿le sorprende esto que haya pasado seis años y siga todo como el primer día? Sí, hoy te puedo decir que sí, lo que sí no me lo esperaba, digamos, cuando apenas había pasado, cuando se movió un poco el caso, cuando hubo cambio de fiscales, cambio de lugar, cambio de fiscalía, es como que uno siempre tenía la esperanza y siempre lo digo, uno te puede decir mil cosas, que es la justicia, que tarda, que es lenta, pero no te das cuenta qué tan lenta es o qué tan cierto es todo lo que te dicen hasta que lo vivís de adentro. Uno que lo vive de adentro, que lo vi de adentro, yo, por lo menos en mi caso, yo diría que es hasta peor de lo que te dicen. Sí, imagino, imagino, debe ser igual para toda la familia. ¿Pudieron tener contactos, imagino, con el fiscal, charlar justo la causa de tu padre, si no me equivoco, agarra el cambio de fiscal aquí en la ciudad también? Sí, en realidad lo tenía la fiscalía de homicidio, si no me equivoco, que era la doctora Ferrario y el doctor Necier, en un primer momento, después del segundo año, cuando se cumplió el segundo año del hecho, nosotros hicimos una movilización, pequeña movilización o recordatorio, le decíamos nosotros, en el 2018, y ahí lo pasaron a la fiscalía de San Justo, y bueno, eso lo vimos fructífero, nuestro abogado en su momento, Néstor Oroño, nos dijo, va a ser bueno, se va a mover, tuvimos, teníamos contacto con Guillermo, y bueno, quedó ahí en un contacto, y en una frase que siempre se dice, que bueno, al ser una muerte violenta no prescribe. Yo no sé si se descansa en eso, no sé si es bueno o malo, desconozco, como digo, yo no sé del tema, pero bueno, reclamamos por lo que creemos que debería pasar, que trabaje en un caso tan especial como este. Ni hablar, han pasado seis años de la muerte, y bueno, lo que decíamos, no hay imputados, no hay detenidos, la causa más allá de que se movió, hubo traslado y demás, pero no se mantiene en eso. ¿Qué piensan después de estos seis años, que es un tiempo, qué análisis hacen, si se quiere, en este sentido? La verdad que es algo difícil de pensar o de decir, no sé, porque hay tantas hipótesis cada vez que nos reunimos con los diferentes fiscales que... Pero digo, en cuanto a la justicia, imagino que año que pase y sigue todo igual, debe costar un poco más creer en esto de la justicia. Sí, nunca perdiendo la fe, porque creo que es algo... O sea, yo creo que fue algo tan jodido, tan grave, que es como que a todos nos pasa, o sea, esto no puede quedar así, no puede quedar impune, no puede quedar sin trabajar. Todavía sigo creyendo eso, pero bueno, en el transcurso del año uno trabaja como si nada... No te digo como si nada pasada, pero bueno, seguimos para adelante, como siempre digo, porque después de un suceso malo, o sea, llámele de esto o algún accidente, siempre tenés que seguir para adelante, o por lo menos es mi filosofía. Y llega ese 25 de enero, que cada año lo recordamos, y es que, no sé, el pensamiento es que vos decís, bueno, retomemos esto, a pesar de las comunicaciones que tenemos durante el año, no sé, pienso, como te digo, que algún día se tiene que resolver, o que por lo menos algún día se tiene que trabajar. Eso sería, no sé, mi pensamiento, pero no sé. Me decías hoy en la radio algo que es importante también, me decías, la policía realmente hizo todo bien, me decías, dejó todo bien armado la investigación, la entregó y quedó allí, ¿no? Me contabas eso. Sí, o sea, en realidad también, yo no soy quien como para juzgar si lo hizo bien o no, pero sí, lo importante es que hizo algo, hizo una investigación, hay 500 fojas en el legajo de este hecho, por lo cual cuando pasa a la siguiente instancia, que primero está la investigación, por eso yo siempre remarco el buen trabajo de la policía, o el trabajo de la policía. Se encargó, se ocupó, investigó diferentes puntos, diferentes acciones, llegó a algo, ellos llegaron a una conclusión, pasa a la siguiente instancia, que la instancia sería la judicial, y ahí es donde se trabó, se trancó y no siguieron avanzando en el hecho. ¿Quedó ahí desde ese entonces? Quedó ahí, exactamente, quedó ahí, ese legajo no se movió, no se tocó, y como digo, no sé, al no prescribir, no sabemos si es por eso, por falta de tiempo, por falta de mérito, que no nos informaron, no sabemos, no sabemos nada. Mauri, consultarte, porque bueno, hablaba justo de la movilización que recordamos, que bueno, que también le sirvió a usted, porque fue alzar más fuerte la voz, pero digo, hay algo planificado para hoy, solo habrá la televisión de misa. Sí, nosotros también, como digo, no queremos, tanto en este contexto, como lo que fue tanto la pandemia, estas nuevas normalidades, no queremos molestar a la gente que ya bastante está un poco conmovida con todo esto, entonces no queremos molestar con decir, vengan, ayuden. Claro, creo que a través de las redes sociales, recordando, impulsando o promocionando para que se mueva esto, para que se trabaje, es suficiente, y sí, nosotros, bueno, se ofrece una misa, la misa de todos los días, hoy se ofrece la misa por él, y bueno, obviamente invito a quienes quieran acompañarnos, otros familiares, amigos, vamos a estar presentes. Bueno, nada, por último, nada, esto, volver a levantar ese mensaje, que creo que, bueno, también el acompañamiento que habrán sentido hoy en todas las redes sociales, en los mensajes, es importante también para ustedes, para seguir por esta lucha, y nada, es importante también que la comunidad levante la fuerza, como lo viene haciendo, pidiendo solamente justicia, esclarecer el hecho, porque, bueno, hoy también se lo decía, y vos lo decías también, marcó la ciudad, creo que la ciudad estaba siguiendo el caso, viendo qué pasa, no nos podemos acostumbrar a esto, y realmente queremos, bueno, si hay algo culpable que esté preso, y saber bien qué fue lo que sucedió. Sí, creo que eso es lo más importante, yo creo que la gente lo hace tanto por uno, amigos y familiares, como también gente que tal vez no lo conocía o algo, creo que lo que hay que lograr es eso, no sentirse vulnerables o inseguros, porque por hechos así que queden impunes. Yo creo que si hechos así, y todos los hechos que uno tiene de delincuencia en la ciudad, si no quedan impunes, creo que eso es lo que traería seguridad. Realmente, te agradezco mucho realmente por venir a sentarte aquí al piso, a dialogar, sé que es un momento complicadísimo, pero bueno, realmente agradecerte y volver a levantar entre todos la palabra de justicia y que se esclarece el hecho. Muchas gracias. Gracias, gracias a Uy, gracias a todos ustedes, como siempre, por mantenerlo, y el apoyo contante. Por favor. Bueno, seis años entonces del asesinato de Roque Zanuti, volvemos a elevar la palabra, todos pedimos justicia y la esclarección del hecho.